Miraba con aquel sendero, llena de vergüenza, y unos muchachos con un traje bueno. Cuántas cosas que se fueron, que regresan siempre, ahora siempre, noches de mi soledad. Yo la vi desplazarse como el niño, de un campo argentino, a tu mundo de sol. Si no hubieras llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi, florecer perdida, más bien a la huella que se la llevó. Flor de hilo se fue, y hoy que el campo es temblor, amalacha. Flor de hilo se fue, y hoy que el campo es temblor. Flor de hilo se fue, y hoy que el campo es temblor. Y hoy que no veo la mano, y siempre que está abierta. Flor de hilo, te veo en la estrella, que alumbra la huella de mi soledad. Flor de hilo se fue, y hoy que el campo es temblor. Llega de hilo se va, y hoy que el campo es temblor. Tu recuerdo, que me sigue siempre, pero va siempre noche de mi soledad Yo la vi, lo deseé como el himno, de mi campo argentino a mi, como el sol Si no me hubiera llegado a entender, ya tendría en mi gran hecho de amor Yo la vi, lo deseé como el himno, de mi vida, mandí cada huella que se la llevó Porque el hilo se fue, porque el campo es de flor, amaralla, me falta su amor Porque el hilo se fue, porque el campo es de flor Amaralla